Por instrucciones del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, continuamos trabajando en la búsqueda de alternativas para coadyuvar los efectos económicos derivados de la pandemia por COVID-19 en Morelos. El día de hoy, les comento que para los acreditados de Fondo Morelos que tenían sus pagos al corriente al mes de marzo y cuyas actividades económicas sigan suspendidas, se autorizó una prórroga adicional de cuatro meses. Los acreditados deberán enviar solicitud por escrito al correo electrónico cartera.fondomorelos.gmail.com para que posteriormente se les programe y puedan formalizar la reestructura correspondiente.